Mira como baila, como se mueve Mi corazón se para, por poco se muere Mira como baila, como se mueve Mi corazón se para, por poco se muere Mira como baila, como se mueve Mi corazón se para, por poco se muere Comienza la noche todo vacilando Y mi negrita se está preparando Ya viene ella con su tumba, con su tatu y su boina de au Todos van a mirar, a donde miren Todos quisieran bailar como ella Ella desde allá, mi bailarina Y a la reina de la noche, mi amiga Mira como baila, como se mueve Mi corazón se para, por poco se muere Mira como baila, como se mueve Mi corazón se para, por poco se muere Señores, la cumbia tiene su nombre Díselo Sergio, díselo Claro, real Díselo Sergio, díselo Todos te miran y todos te miran Todos quisieran bailar como ella Ella desde allá, mi bailarina Y a la reina de la noche, mi amiga Mira como baila, ay como se mueve Mi corazón se para, por poco se muere Mira como baila, y a mi me gusta como baila Todo mueve su carrera, por poco se muere Mira como baila, sabroso mami Mira como baila, sabroso mami Mira como baila, que rico, que rico, que rico Vas a pagar el daño que me has hecho La ausencia en mi sonrisa La ausencia en mi sonrisa, vas a pagarme todo Y llorarás, pero no soy culpable Culpable es tu dañino amor Llorarás inconsolablemente Llorarás, pero solo es tu culpa Llorarás, pero solo es tu culpa Si te preguntan por mí Y que nada sabes Te preguntan por mí Y yo nada diré Ya tengo otro amor que a ti te borró A ti te borró Llorarás inconsolablemente Llorarás, pero solo es tu culpa Sabes amor, te voy a decir algo que sonará en tu mente Como un martillo Cuando quieras amar a alguien Te acordarás de mí Cuando estés íntimamente También te acordarás de mí Por eso te lo digo así cantando Dísalo, dísalo Llorarás inconsolablemente Llorarás, pero solo es tu culpa Vas a llorar inconsolablemente Vas a llorar, pero solo es tu culpa Llorarás inconsolablemente Quédate conmigo amor Va a pasarla bien Va a pasarla bien Tú sabes ¡No te comparen! No te apresuras a decir lo que pasa No quiero saber el porqué de tu llanto Seguramente tu historia verá daño Porque tus lágrimas relatan tu engaño No te apures hablar No te apures hablar Que no quiero escuchar Que con inventos da de tus mentiras Mi corazón no entenderá Tu partida Tranquilízate Y dime que me amas Que estás muy enamorada Miénteme Dime que lo nuestro tenga un final de cuentos Convénseme Vamos a mentir al amor Por favor quédate Tranquilízate Dime que me amas Que estás muy enamorada Miénteme Dime que lo nuestro tenga un final de cuentos Convénseme Vamos a mentir al amor Por favor quédate Tranquilízate Tranquilízate Dime que me amas Que estás muy enamorada Miénteme Dime que lo nuestro tenga un final de cuentos Convénseme Vamos a mentir al amor Por favor quédate Quédate mi vida Quédate mi cielo Quédate un ratito así Dentro de mi corazón Y digo yo Hola que tal a todos